La historia de siempre, de un amor que se fue Sin rencor ni temor, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera llamar La historia de siempre, de un amor que se fue ¿Y cómo dice? Hoy me enseña la vida, que me quiera llamar Sin rencor ni temor, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Gracias 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 Gracias